En la ciudad de Chinandega se llevó a cabo la cuarta edición del certamen Premio Nacional a la Innovación Agropecuaria Agroinnovación Nicaragua 2022. El Parque de Ferias fue sede de este importante evento que tiene por objetivo el promover e incentivar la innovación agropecuaria para contribuir a mejorar la productividad a nivel nacional. Esto tiene el propósito de reconocer ese esfuerzo que hacen los productores innovadores que desde una máquina muy sencilla vienen a poner su ingenio, a ponerle pensamiento para hacer adaptaciones y así tener estos equipos disponibles en sus comunidades y lo más importante que es accesible con los precios para productores. Por espacio de dos días, Chinandega fue sede de este certamen nacional donde fueron expuestas diversas innovaciones agrotecnológicas y producción de fincas integrales con producción diversificada, las cuales llegaron desde la costa Caribe, los departamentos de toda la franja del Pacífico, Occidente, Zona Norte y la capital del país. Este sistema acuapónico consiste en la reutilización del agua donde producimos peces y vegetales, concretamente tenemos la oportunidad de mostrarles la crianza de peces de tilapia y también de guapote que es el único pez nicaragüense que nosotros estamos tratando de reproducirlo. Mi proyecto se trata de dos desgranadoras, una desgranadora artesanal manual y una desgranadora artesanal eléctrica de maíz. Así es, viene a beneficiar a los pequeños y medianos productores a disminuirles costos ya que se les hace difícil transportar el maíz desde su casa a las desgranadoras generalmente que están en los municipios. Representando mis productos a base de abonos orgánicos, son biofertilizantes, el cual ellos cumple una función para nutrir nuestras plantas y suelo. Este es el punto culminante de una larga jornada de 40 certámenes que se realizaron en todo el país hasta el mes de agosto, participando 328 innovadores, entre productores, estudiantes e investigadores, quienes compartieron más de 342 innovaciones, de las cuales quedaron 246 para participar en la selección final de este certamen. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.